Muy buenas a todos chicos, soy Sora y hoy estamos en Pogets of Spare para explicaros uno de los pasos más complicados a la hora de entenderlo Que la verdad es que sale bastante rápido, de hecho es el segundo paso después de activar el Pack-a-Punch Pero la verdad es que tiene un poco de complicación a la hora de entender como tenemos que sincronizar los diales con unos relojes que ahora voy a explicar como se hace También decir que si no tenéis mucha experiencia en zombies os recomiendo que juguéis primero al mapa de Nine porque es más fácil a la hora de realizar el easter egg Antes que meterte en Pogets of Spare que la verdad es que sus mecánicas son un poco más complejas Entonces dicho esto vamos a empezar con el paso del easter egg y para ello tendremos que tener activado el Pack-a-Punch El Pack-a-Punch no lo voy a explicar en este vídeo, si veo que no, pero vamos que el Pack-a-Punch es muy sencillo de activarlo Pero tendremos que activar primero el Pack-a-Punch ya que tanto en este mapa como en Nine tenemos que activar el Pack-a-Punch para que el mapa cambie y aparezcan una especie de símbolos nuevos Entonces una vez que tenemos activado el Pack-a-Punch vamos a tener que buscar cuatro símbolos Están ubicados en diferentes salas, vamos a buscarlos Me sitúo aquí en el principio para que os sea fácil también ubicaros a vosotros Uno de los primeros símbolos estaría justamente entrando por esta puerta una vez que activéis el Artefacto Centinela Bajamos por aquí y aquí tendremos el primer símbolo, tenemos la primera sala con el primer símbolo Sería ese triángulo que hay allí, voy a ver si lo puedo enfocar mejor No va a ser que no, creo que esta va a ser la mejor posición Sería ese triangulito que hay justamente ahí, un triángulo hacia abajo Pues cada símbolo tiene asociado una hora, en este caso el surreloj estaría aquí De acuerdo, la segunda ubicación la tendríamos en la cabina del Capitán A ver, subimos por estas escaleras y justamente aquí en la cabina del Capitán tendremos este escritorio Y aquí tendremos un triángulo que en la comunidad se le está poniendo el nombre de un triángulo mirando hacia arriba Con una raya que lo atraviesa justamente en la parte de arriba Ese sería el símbolo y su reloj lo tendríamos aquí, justamente encima del timón Para la tercera ubicación chicos tendremos que volver a subir por aquí, por las escaleras Entrar por esta sala, bajaríamos las escaleras principales Y por esta puerta de la derecha entraríamos en los salones de primera clase Y justamente aquí a la izquierda de la caja nos va a salir el siguiente símbolo Que sería el triángulo mirando hacia arriba Y su reloj estaría exactamente aquí Para la cuarta localización chicos tendríamos que volver a subir por aquí Vamos por aquí, por aquí Y justamente aquí arriba de la escalera tendríamos el símbolo Que en este caso es el triángulo mirando hacia abajo con la raya que lo cruza Y su reloj estaría exactamente en el centro de la escalera Vale, esas serían las cuatro localizaciones que a mí me han salido en mi partida en este caso Pero aparte os voy a enseñar las otras dos posibilidades donde os pueden salir estos símbolos con los relojes Vale, la quinta posibilidad o la quinta localización estaría exactamente bajando estas escaleras Entrando a la cocina Si entramos a la cocina De hecho podemos entrar por aquí o por el otro lado Justamente aquí en este mueble de aquí Vale, justamente en esta puerta Saldría el símbolo y el reloj estaría aquí arriba Vale Mientras que la última posición que nos queda sería saliendo A la cubierta Si nos vamos a la zona del artefacto Justamente en la parte de abajo Como si nos fuéramos a la sala de las calderas Entramos por esta puerta Y bajamos por estas escaleras Que es la... Bueno, podéis tomar el atajo Pero estas escaleras es la zona para bajar más principal Justamente ahí detrás de estas cajas Vale, en ese trocito de pared que queda Ahí saldría la sexta ubicación del símbolo Y su reloj sería este De acuerdo chicos Entonces una vez tengamos localizadas todas las ubicaciones Con su símbolo y su hora correspondiente Vamos a tener que anotar ese símbolo y dicha hora Porque ahora mismo nos vamos a tener que venir A la zona del camarote del capitán O sea, la cabina del capitán Y aquí nos vamos a encontrar cuatro diales Vale Súper importante En estos cuatro diales Solo vamos a tener que poner los minutos Solamente los minutos De cada reloj Vale Están todos los diales están marcados Por el mismo símbolo Que nos han mostrado En los diferentes relojes Muy bien Ahora os voy a explicar Cómo es el mecanismo Para rotar Las manecillas De los minutos Tanto para los minutos Como para las horas De acuerdo chicos Ahora mismo os voy a explicar Con los ejemplos que me han salido a mí En mi partida Cómo tenéis que poner Las manecillas De los diales De los minutos ¿Vale? Que aparecen delante De la cabina Del capitán Ahora mismo os voy a dejar En pantalla Tanto Las horas que me han salido A mí con sus símbolos Como la referencia Que he utilizado yo Para aclararme A la hora de girar Las manecillas Tanto a la izquierda Como a la derecha En este primer caso Que sería Mi símbolo Del triángulo hacia arriba Con una raya cortada ¿Vale? Ahora a vosotros No van a salir los símbolos Porque yo ya he completado El paso Una vez completéis el paso De las manecillas No os va a dejar Tocar las manecillas más Y se van a eliminar Los símbolos Porque el paso Ya lo tenéis completado Por lo tanto Es como que ya lo tenéis hecho Y se va ¿Vale? Pero se sigue quedando Entonces me sirve Para explicaros Por ejemplo Este primer caso Este dial que estaréis viendo Es el correspondiente A mi triángulo Hacia arriba Con una raya en medio Cuya hora serían Las 10 y 45 ¿Vale? Si tomamos como referencia Que donde pone Set of night signal Son las 12 ¿Vale? Sería como la parte de arriba Sería en un reloj ¿Vale? Serían las 12 Como hemos dicho Aquí tendríamos que Solamente ubicar Los minutos Y si van de 5 En 5 En 5 En 2 minutos Yo tendría que girar 3 veces Hacia la izquierda Para que se pusiera En 45 ¿Vale? Por lo tanto Let go tag Serían 55 Not clear start Serían y 50 Y en la posición En la que se encuentra Serían y 45 Simplemente tengo que pasar Desde un punto Hacia la izquierda 3 veces ¿Vale? Ese sería el primero Os repito No os fijéis En la manecilla pequeña Esas son las horas Y lo explicaré más adelante Simplemente Fijaros en la manecilla grande Como está 3 puestos a la izquierda Ya que Si las 12 Es la parte de arriba Yo tenía que poner Y 45 Porque son las 10 y 45 ¿Vale? Se ponen solo los minutos Pues tendría que pasar 3 veces Hacia la izquierda Ya que van de 5 en 5 ¿Vale? En esta posición ¿Vale? Yo tenía que poner Los minutos Que yo tenía que poner Eran También Y 45 ¿De acuerdo? En este caso Serían las 5 y 45 ¿Vale? Pero volvemos a poner En el mismo caso Este Este símbolo mío Es El El triángulo Hacia abajo Solo ¿Vale? Y si volvemos a tomar La referencia La parte de arriba Donde pone stop Como las 12 Si tengo que poner 45 Tengo que volver a girar La manecilla grande Hacia la izquierda 3 veces Standby Serían y 55 De add slow Serían y 50 Y slow serían y 45 ¿De acuerdo? Así sucesivamente Tendríamos que poner también este Este es el símbolo Hacia abajo Con la raya en medio ¿Vale? Este de aquí ¿Vale? Como me pide Los minutos Tendría que ponerlo en 10 Pues sería igual Si stop La parte de arriba Serían las 12 Pues solamente Tendría que moverlo Dos veces Hacia la derecha ¿Vale? Slow sería en y 5 Y full Sería en y 10 Y por último Pues tendríamos este Que tendría que poner y 55 Y por eso simplemente La manecilla Solamente he tenido que girarlo Una vez hacia la izquierda Y ya marcaría 55 Espero que con esto Ya ha quedado claro El paso de los minutos Y ahora vamos a pasar Con las horas ¿De acuerdo chicos? Para las horas Una vez tengamos completados Los minutos Tendremos que ir Hacia la parte ¿Vale? Por aquí Hacia la parte De El centinela Justamente la parte de abajo Del centinela Yo voy por aquí Con el modo cine Puedo ir bastante rápido La verdad Voy por aquí ¿Vale? Y justamente En el centinela Vamos a tener Otras dos ubicaciones De reloj A ver si me deja por aquí ¿Vale? Vale, vamos a tener Justamente al lado del timón Dos ubicaciones De reloj ¿Vale? La parte de la izquierda Aunque vosotros veáis algo verde Como un destellido verde Salen todos los vídeos Que yo he visto Salen todos los Los tutoriales En todas las partidas que he jugado Pero no le hagáis caso ¿Vale? No significa que hayáis completado Ni nada Simplemente es un efecto óptico Y nada más ¿De acuerdo? Entonces ahora en estos dos Vamos a colocar Las horas De El triángulo hacia arriba Con una raya en medio Y el triángulo hacia abajo Con una raya en medio ¿Vale? En este caso El triángulo hacia arriba Con una raya en medio Yo tenía que poner las 10 ¿Vale? Pues simplemente Si setup son las 12 Si setup of night signal Son las 12 Yo tendría que pasar Dos veces Hacia la izquierda Para ponerlo en las 10 Por lo tanto Let go tag Serían las 11 Y clear start Serían las 10 ¿Vale? Mientras que en el de la derecha Yo tendría que poner La hora Del Del triángulo Hacia abajo Con una raya partida Igual Si stop Serían las 12 Pues yo tendría que ponerlo Slow serían las 11 Y full serían las 10 Otra vez Dos veces Hacia la izquierda Por último Una vez que tengamos estas dos Aún nos faltan Dos localizaciones más Para poner las Las horas Esas dos últimas localizaciones Se encuentran justo en Perdón En la sala de las calderas Así que bajamos por aquí Ahora voy a pillar el mismo atajo Por aquí ¿Vale? Justamente cuando bajéis a las calderas ¿Vale? Puede ser que esta zona que tengáis aquí Este llena de agua Simplemente os tendréis que tirar Venir por aquí nadando ¿Vale? Todo esto estará lleno de agua Y justamente aquí tendréis una válvula Si le dais a esa válvula Todo el agua empezará a drenar Y esta sala se vaciará de agua Por lo tanto ya podréis venir aquí Y sencillamente poder interactuar Con los relojes que faltan ¿Vale? Ahora mismo estaréis viendo Cuatro relojes en pantalla Y me diréis ¿Cuáles son los que tengo que utilizar? Vale Solamente tenéis que utilizar dos El de abajo a la izquierda El de abajo a la izquierda Que correspondería con el triángulo Que mira hacia arriba Y el de arriba a la derecha Que correspondería con el triángulo Que mira hacia abajo Sabiendo eso Simplemente tendréis que venir aquí Aquí por ejemplo en esto Yo tendría que poner El del triángulo mirando hacia arriba Cuya hora mía es Las diez Por lo tanto solamente tengo que dar Dos veces hacia la izquierda Uno y dos Y el de arriba a la derecha Que correspondía al triángulo Que mira hacia abajo El cual en mi caso Serían las cinco Por lo tanto tengo que darle Cinco veces hacia la derecha ¿De acuerdo? Para poner la hora Una vez completéis este paso Y pongáis el último En su hora correspondiente Directamente hará un sonido de confirmación Y no os dejará tocar las manecillas ¿Vale? En el tema de las horas Siempre las ubicaciones son las mismas O sea Los otros dos relojes No les tenéis que hacer ni caso ¿Vale? Simplemente son los dos del timón Que ya os he explicado Las ubicaciones que son Y estos dos de aquí El de abajo a la izquierda Y el de arriba a la derecha Una vez eso tendréis completado el paso Y podréis continuar con el siguiente paso Del easter egg Así es que chicos Espero que os haya sido De ayuda este paso Ya que yo no lo he encontrado En castellano Y me ha tocado la verdad Que romperme un poco la cabeza Para descifrarlo Pero nada Espero que os sirva Y nos veremos muy prontito por aquí Con más guías chicos Muchas gracias Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!